Aquí estamos, fíjense que llegamos hasta acá, que recibimos la invitación de la gente de la oficina migrante de Temuco, recibimos la invitación de ellos y nos dijeron, Bogotá chiquilla, ayúdennos, mire, tenemos una expo migrante, le dijimos, ¿sabe qué? Vámosle, a morir, vamos, sí, pongámosle nomás, ayudémoslo. Y llegamos acá, hasta esta esquina, y estamos precisamente, son, mire, son siete puestos aproximadamente, siete, ocho puestos, donde hay trabajos y también servicios de personas de aproximadamente siete países. Está Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Haití, y se me escapa uno por ahí, bueno, hay invitados también nacionales. Entonces, hay una oferta interesante acá que están ofreciendo de la oficina migrante de la municipalidad de Temuco. Miren, vamos a comenzar desde allá, porque allá en la esquina está la gente de Venezuela, trabajan muchos de ellos también realizados a mano, ahí vemos a trabajos de artesanía, que trabaja un joven haitiano que llegó a nuestro país. Vamos a ver si podemos conversar con él, podemos conversar, amigos, ¿no? Vamos, de inmediato nomás. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Dio Dones, vengo de Haití, sí. Oiga, ¿y esto lo hace usted? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Sí, compré en la amarela y en mi taller que era de fabricar eso que estaba viendo ahí. Ya. Sí. ¿Cuánto se demora en armar todo esto? ¿Cuánto trabajo hay aquí? Mira, esta es una tabla para la carne. Sí, para la carne, sí. Eso, o sea, no hay un tiempo para elegir un trabajo, o sea, ponerlo, ponerlo, a ver lo que resulta. Ya, o sea, en el camino se va arreglando la marcha. ¿Y eso para qué lo que es, por ejemplo, para qué lo puedo ocupar? O sea, la gente se lo compra en bala multiuso, o sea, como la gente quiere, nomás. O sea, para poner plantas, alguna cosita. Floles, plantas, pero úsala en el baño, en cualquier lado, así. ¿Usted le hace algún tratamiento especial ahí porque vemos que está medio quemado o la madera venía así? ¿Cómo es la cosa? No, se pone el color nomás, se quemarlo y barnizarlo. O sea, están barnizados. Sí, barnizados y quemados. Ya. ¿Y qué me ofrecería usted si, mire, Patricio Sandoval es un hombre de parrilla, de asado, le gusta? Oh, sí. Y esto yo creo que le va a interesar. Sí. O sea, no me diga que no, Patricio Sandoval, no me deje de mentiroso. Sí, sí, sí. Pero a ver, ¿qué más le podemos ofrecer a Patricio Sandoval? ¿Cómo me ofrecería el producto? ¿Cuál sería su enganche? O sea, es como, en ese momento es una oportunidad para mí cuando me da una fe, la municipalidad, de ahí, de repente, por la interna es igual. Oye, ¿y aquí son las dos por cinco mil? No, cada una. Ah, ya, no, que como las vi juntas, yo dije, aquí tienen una oferta Patricio Sandoval. Pero es una por cinco mil. Sí, una. Ya, perfecto. Sí. Ya, pues que venga la gente entonces no va, ¿eh? Sí, eso están esperando. ¿Uy día comenzaron ustedes, no? No, desde ayer. ¿Desde ayer que están? Sí, perfecto. Mucha suerte, mucho éxito. Muchísimas gracias. Aquí como el joven de Haití, usted puede ver, entre otras cosas, productos como estos. Mire, está Perla Guatemala, de la Oficina Migrante en Tempo. ¿Cómo está, Perla? Bien, bien, gracias. Mira, me decía aquel joven que comenzaron ayer. Ayer comenzamos y terminamos el jueves. Ya. Estamos desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, así que totalmente invitados. Hay de todo un poco aquí. ¿Ya revisaron todo? Sí, mire, revisamos casi todo. Gabriel, algo se quería llevar, pero no quería pagar, Gabriel. Gabriel se aprovecha. No, Gabriel, hay que apoyar al emprendedor comprando, ¿verdad? Y si no se compra, se promociona. Ah, ya pagó, ya me dijo que haya pagado. Muy bien, muy bien. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que Gabriel, Gabriel ya no ocupa efectivo. Parece ministro, pura tarjeta. Dinero plástico. Dinero plástico. Oiga, son varios países los que están acá, ¿no? Sí, está Haití, Ecuador, Colombia, Venezuela, la comunidad africana, está Bolivia también. Así que tenemos una diversidad muy, muy linda de emprendimientos. Sí. Y tú lo decías, decías algo muy interesante. La mejor forma de ayudar al emprendedor es venir a comprarle, aunque sea algo pequeñito, ¿no? Pero que para él va a ser importantísimo. Sí, sí. Mira, es cierto. Esa es una, digamos, una política bastante buena cuando se quiere la comunidad, ¿verdad? Y cuando se quiere ver crecer a una comunidad o a un pueblo, en este caso, la comunidad migrante, pero que ha decidido Temuco como su ciudad para vivir. Y cuando se ayuda al emprendimiento, los números lo dicen también, ¿verdad? Se ayuda también a la sociedad. Así que apoyar. Hay precios económicos, hay cosas de mil pesos, de mil quinientos para arriba. Bueno, ahí tú pudiste entrevistar a Pierre, que tenía cinco mil y de ahí para arriba. Y ahí hay que apoyar a estas iniciativas. Claro que sí. Ustedes están hasta el jueves, ¿no? Hasta el jueves, hasta las seis de la tarde, sí. Perfecto. Invitación más que hecha, Patricio Sandoval. Miren, Perla, permiso, pero vamos a seguir recorriendo porque Gabriel ya está avanzando. Usted, ¿de dónde? Usted es chilena. Usted es de esta tierra. Usted está ofreciendo, ¿cómo se llaman estas? Suculentas. Suculentas, sí. Suculentas. Está bien dicho, ¿no? Cactus y suculentas. En el grupo de las suculentas entran los cactus igual. ¿Y es verdad que el cactus no necesita nada de agua para crecer? Sí. Una vez al mes, más o menos, un buen riego, sí. Tiene que tener un sustrato con buen drenaje. Y cada vez que uno las riega, echarle mucha agua, que el agua escurra por los orificios de la maceta. Se arrebalse, comedia. Se arrebalse. Y ahí se mantiene un mes, más o menos, pero va a depender de la familia, porque hay algunos que requieren más humedad que otros. Y en invierno, suspenderle totalmente el agua. Entran ellos en reposo. Ah, perfecto. Sí. Todas las familias tienen diferentes formas de reproducción. Hay algunas especies que se reproducen de hojas, de quejes. Estas, por ejemplo, lo más... decapitarlas para poderles sacar hijos. O sea, hay que cortarle la cabecita y del tronquito aparecen nuevos brotes, nuevos hijos. ¿Cómo hacerle la batilla? ¿Algo así o no? No, es cortarla entera la planta, sacarle toda la roseta, dejarle un par de hojas para que haga la fotosíntesis y en el tronquito le vuelven a aparecer nuevos hijos. Hay muchas plantas que se desarrollan, por ejemplo, estas que dan hijos en la hojita. Esos viejitos empiezan a caer y son nuevas plantas. Entonces, el mundo de la suculenta es un mundo de nunca acabar, de aprendizaje, de decapitaciones, injertos. Es un mundo que no aburre nunca porque uno está todo el tiempo aprendiendo nuevas cosas. Y todo el tiempo también están apareciendo especies nuevas. Por lo mismo. Ya pues, le agradezco, ¿ah? Gracias. Una verdadera clase magistral nos dio aquí de suculenta, Patricio Sandoval. Hola. Gracias de suculenta. ¿De dónde es usted? De Colombia. De Colombia. Mire, esto se llevó Gabriel. Sí. ¿Lo compró Gabriel? Sí, está vendido. Está pagado, ¿lo pagó? Claro que sí. Y usted realiza reciclaje, estoy viendo. Sí, mi emprendimiento es hacer artículos decorativos a partir de objetos en desuso o para reciclar. Como latas, botellas, madera reciclada y objetos de cocina que normalmente lo tiraríamos a la basura y yo los convierto en algo decorativo. ¿Hace cuánto tiempo acá en nuestro país? Cinco años. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo ha recibido Chile? Bueno, bien, gracias a Dios. Mi esposo es chileno, así que nos hemos sentido bien recibidas, acogidas y gracias al Señor nos ha ido muy bien. ¿El emprendimiento cuánto tiempo? Unos tres años. Es nuevo y estas oportunidades de la feria me ayudan a que pueda dar a conocerlo. Pero qué detalle veo en esa botella grande ahí, los gallos. El detalle que hizo ahí, ¿eso lo hizo usted a mano? Realmente a mano no es, es una técnica que se llama decoupage y la idea es trabajar el papel y pegarlo de una manera que parezca pintado a mano. Pero hay que tener paciencia para eso. Sí, porque normalmente a todo el mundo se le rompe el papel porque es un papel muy fino, así que ahí está la técnica, en saber cómo trabajar el papel de una manera y hacer las integraciones para que parezca pintado a mano. Bueno, ¿qué le podemos ofrecer a la gente para que venga aquí a visitarlos a usted y comprarle algo también? Pues esa es la idea. Bueno, lo que yo ofrezco es que podemos encontrar artículos decorativos sustentables, bonitos, creativos y sobre todo a un precio cómodo. Tenemos las botellas chuicas o damajuanas, como le decimos en mi país, que son un objeto muy decorativo y llamativo y que nos pueden ayudar a darle un toque diferente a nuestro hogar. Las latitas multiuso, hay muchas cosas que normalmente tiraríamos a la basura y nos pueden ayudar a organizar la casa y a la vez a ayudarme a mí con mi emprendimiento. Decoideas Aurora. Perfecto, oiga, muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Hasta el jueves va a estar acá, aquí en Esquina Rodríguez. Y mire, acá hay algo muy bueno que con Gabriel estábamos comentando y que yo sea usted, Patricio Sandoval, si lleva o compra uno de estos productos le va a ir, pero excelente. Estamos acá con Ruth Rodríguez. Sí. Usted es de Venezuela, ¿no? Sí, de Venezuela. ¿De qué ciudad de Venezuela? De Caracas. De Caracas, la capital. Perfecto. Cuéntame un poquitito sobre esto, porque estábamos conversando hace un ratito, ¿no? Son puros productos naturales. Cosmética natural. Cosmética natural. Que hay, mire, yo no tenía idea, ¿esto era un jabón? ¿Esto es jabón? Es un champú sólido. Es un champú sólido. Es un champú sólido a base de tensoactivos, aceites esenciales, arcillas. También tenemos sales sales, sales de baño, ¿verdad? Arcillas para hacer mascarillas faciales, bálsamos labiales. Usted me preguntó también de la lufa. Esto en Venezuela se llama estropajo. Entonces la vendemos así, natural, pero aquí se llama lufa. ¿Y para qué me sirve eso, por ejemplo? Para esfoliar la piel, para bañarte. ¿La ducha? Sí, la ducha incluso sirve también para fregar los platos, lavar los platos también. ¿No vamos a fregar los platos y después no vamos a ir? No, obvio. Sí, pero la idea es como utilizar la esponja común, de plástico. Y también tenemos aguitas, agua de azahar, agua de rosa, que es un tónico facial, jabones de glicerina. Y este champú, ¿no? ¿Champú trae espuma? Claro, bastante, abundante de espuma. Más que el tradicional, ¿no? ¿O anda por ahí? Sí, es que es lo mismo. Es lo mismo y tiene bastante producto para limpiar, porque también contiene arcillas, que también sirve para la limpieza. ¿Y eso blanco, qué es lo que es? Jabones, jabones de glicerina de coco. ¿Y eso todo esto lo hace usted? Sí. ¿Y esto en mezcla de hierba y todo ese tipo de cosas, no? Sí, la base es de betaina de coco, que son los tensoactivos, que es como el producto que se utiliza como detergente. Pero, además, es acompañado de hierbas, por ejemplo, este es de arcilla roja, este tiene ortiga, romero, moringa. ¿Cuánto me vale un champú sólido? 4.800. ¿Para cuánto me dura, mamá? ¿Para cuántas bañas? Depende. ¿Depende si tengo harto pelo también? Claro, depende del largo del cabello, depende de cuántas veces se lave el cabello a la semana, pero tiene como 40 lavadas. ¿Sí? Ah, no deja de ser tan bien, ¿ah? 40 lavadas. Y si mismo también hay acondicionadores, igual, es sólido. ¿Y el jabón lo mismo, no? ¿A cuánto tiene jabón? A 900, los jabones, sí. Bueno, y lo bueno es que es amigable, ¿no? Con el medio ambiente. Exactamente, eso es lo importante. ¿Ve, Patricio Sandoval? Aquí usted queda como rey, llévese un champú, un jabóncito. ¿Qué estudió ella? Porque como que sabe, conoce términos técnicos, entonces, solo de curiosidad, nomás, ¿no? Mire, Patricio Sandoval me pregunta en el estudio si usted estudió algo que sabe tanto de toda esta cosa o la práctica la ha ido llevando a tener conocimiento. He hecho talleres, pero también eso, practicar, hacerlo, porque uno aprende cómo lo hace, y lo demás es, bueno, irlos haciendo, le va colocando uno al gusto, de acuerdo a las necesidades también. Pero es eso, he hecho talleres y lo demás practicar. Ahí está, oiga, para el Día de los Enamorados puede servir, ¿o no? Sí, claro. ¿Qué, por ejemplo? Patricio Sandoval, yo sé que usted es un enamorado de la vida. Así es. ¿Qué le recomendaría a Patricio? ¿Qué le recomendaría a Patricio Sandoval? Bien, por ejemplo, las mascarillas faciales, que entre los dos se hagan unas mascarillas y se coloquen sus pepinos y todo así. Pepinos. En dúo. Me gustaría ver a Patricio Sandoval con mascarilla y pepinos ahí en los ojos, se vería, pero sería la imagen del año, ¿cierto? ¿Por qué no? Todo puede pasar. ¿Y para un baño de tina? Las sales de baño también, ¿verdad? ¿Eso vendría después de la mascarilla? ¿Sí? Sí. ¿Y eso deja un aroma especial en el cuerpo? A ver. A ver, huele, huele, huele. Oh, sí, huele bien rico. Sí. Huele bien. Todavía tengo olfato, así que estamos bien, estamos bien. ¿Quedaría con ese olor en el cuerpo? ¿Y uno queda impregnado con ese olor? Sí. Y es que además las sales ayudan para la relajación. También tienen esas propiedades. Patricio, oiga, si acá tiene todo. Sí, ¿verdad? Está listo para el día de los enamorados. Oiga, le agradecemos, Ruth. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y ve, acá tenemos otra compatriota, otra chilena también, que está ofreciendo plantas. Por acá tenemos Ecuador, que está con el tema de ropa. Y Perú, que está con diversos servicios, productos. Acá también, los hermanos peruanos, ¿cómo está? Muy bien. Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo en Chile? Harto rato. ¿Harto rato? Harto rato. Sí. ¿Qué ofrece usted aquí a la gente, por ejemplo, que quiera venir? Bueno, acá tenemos un masaje, un masaje express, que estamos trabajando en conjunto con Anet. Entonces, el servicio de masaje descontracturante, tencilla. Es un masaje básicamente para continuar el día. Claro, perfecto. Para relajar un momento. Claro, claro, exactamente, para descontracturarse un poco, sacarse todos los efectos adversos que ha generado la consecuencia, o sea, como consecuencia de las personas. Poder llevar un estilo de vida un poco más de bienestar, de paz, de armonía, de unidad entre la mente, el cuerpo. Y también tenemos palo santo, incienso, que son más que nada paromatizales. ¿Y ese sombrero? Bueno, esos sombreros son sombreros que vienen de Perú. ¿Anet? ¿Anet? De la zona del altiblano. O sea, ahí... Anet, venga, Anet, venga para acá, acérquese nomás. ¿De dónde viene el sombrero? Buenas tardes. No, en realidad nosotros trabajamos lo que es en conjunto. Somos colegas, amigos, y bueno, terapia por sí. Yo soy kinesióloga de profesión, trabajé aquí ya hace 15 años en Chile. Y en realidad, más que vender artesanía, vendemos nuestros servicios, nuestras manos. Nuestro trabajo manual. Oiga, ¿y ese sombrero? ¿Puedo probar un sombrero o no? ¿Sí? Para probármelo nomás. Sí, hijo de él. A ver, ¿son cómodos o no? Sí, sí, pruébelo. ¿Sierven? Sí. Para el sol está bien. Cubre bien. Cubre bien, tiene buena protección, sí, todo bien. Sí. Oiga, mire, nuestro colega Gabriel es un hombre que vive tenso. No sé, Patricio Sandoval, si tenemos algunos minutos para... ¿Podría hacer una demostración y ver si efectivamente relajan los masajes? Sí, sí, por supuesto. Gabrielito se anima, ¿no? A hacerse un masaje cortito. Además de masajes, también hacemos terapia. ¿Terapia de...? Nosotros, bueno, soy terapeuta integral. Quiere decir que hacemos terapias alternativas, trabajamos con todo lo que es ultrasonido, trabajamos con maquinaria también para reducir talla, que está de moda ahora, reducir un poquito las líneas de expresión, trabajamos con todo lo que es productos naturales y, sobre todo, promocionando la salud. ¿Cuánto de los masajes? El masaje puede ser... El que estamos ofreciendo ahora es express, 5.000 pesos, 15 minutos, pero tenemos media hora, una hora, dependiendo del tipo de masaje, ya sea descontracturante, sea drenaje linfático, hay una infinidad de formas de poder trabajar. ¡Gracias!